La filosofía se hace durante el día, incluso durante la noche, se hace así. Lo segundo es que la vida cotidiana es como la presencia de lo absoluto. Mirar la presencia de lo absoluto en lo cotidiano, yo creo que es hacer metatística, pero comprometiendo a los demás, diciendo, mire, ¿qué está haciendo? Entonces, haciendo metatística con eso de esta tiempo. ¿Podrían ejemplificar en un aspecto cómo se hace la gente a lo absoluto en lo cotidiano? Cada vez que decimos para siempre, cada vez que decimos nunca, ¿qué significa el nunca, qué significa el para siempre? Todas las presidencias que tenemos en la vida significan un compromiso con el mundo, un hacerse como el mundo. De alguna manera nosotros en las ediciones cotidianas estamos eligiendo nuestro ser. Ahora, sin embargo, pareciera de todo lo contrario, que los cotidianos, primero lo que se da por descontado, eso es una cosa, luego está el tema de la rutina, y por eso parece que siempre buscamos en la literatura, a través de las imágenes de los héroes, de la aventura, escritores como Henry Miller, que huyen de esa rutina, que buscan romper esa circularidad cotidiana, buscamos algo más heroico, más bello, más grandioso. ¿Qué significaría esta vuelta de tuerca? Yo creo que en el fondo, lo que tú estás diciendo es que me toca, en un asunto de mi resistencia, que se toma la grandeza, que tiene Heidegger, que yo veo Heidegger en un posible un buen pensamiento gigante, pero que mira la cotidianidad como... ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Volveríamos el chile! ¿Cómo el chile nos lleva fácilmente a lo neauténtico? Y lo grandioso está en el egoísmo, en el momento único de la vida, en todas esas... Eso, que para mí, fíjate, madurando un poco, lo digo así, quizás me arrepiento, muestra un poco el fascismo, ¿no? El fascismo, el hombre loico, el diferenciado, o sea, no diferenciado, pues ser interés, o sea, el diferenciado porque hace lo único, porque se juega la vida en un momento, y porque toda la vida vale ese momento. Yo creo que no, fíjate, que no es así. La vida vale por la suma de los momentos, por la resistencia continua, no sé si, por los entusiasmos continuos. Por lo pequeño también. Por lo pequeño, por las fidelidades a las cosas. Y yo creo que allí, digamos, está en ese mundo menospreciado, está por último la sensificación. Cuando uno se va haciendo, es ser auténtico que buscas aquí. Ser auténtico se hace, no se diga. Y para ti, ¿qué sería entonces la autenticidad? Contestando a la Heidegger. La autenticidad, fíjate, es muy distinta a la espontaneidad. La espontaneidad es que en nosotros hable lo que venga, ¿no es así? Lo que venga, hable en nosotros. La autenticidad tiene que hablar lo que hemos elegido, aunque lo peor uno quiera. La autenticidad es una elección. En los peores momentos seguir esa elección. Y eso es ser auténtico. En el fondo, lo que tú haces, Humberto, lo que has hecho a través de tu filosofía, es como devolverle la capacidad de asombro frente al inmediato, reasombrando frente a aquello que está tan próximo que desaparece. Eso es lo que se pretendería, digamos, mostrar que lo ordinario es el fondo extraordinario. Es algo que lo diga. ¿Y ese más allá de que hablás al comienzo? ¿Cómo se da aquí en este más acá? En nuestra pequeñez, en nuestra rutina, en nuestros hábitos. Yo creo que en eso la filosofía contemporánea creo que lo ha dicho. En lo que elegimos, nos elegimos. Por ejemplo, una manera sartriana de decirlo, en cada elección que hacemos, estamos eligiendo a nosotros mismos y hacemos algo por lo que ha dicho con nosotros. Porque la libertad, así no ser algo... Yo creo profundamente en ese pensamiento sartriano respecto a la elección de uno mismo a través de todas sus elecciones. Creo que esta actitud tuya, esta manera de aproximarse a lo cotidiano, a lo inmediato, es lo contrario del aburrimiento. Tú hablas justamente del aburrimiento. Me gustaría que nos detuvieramos en este, porque es muy bonito ese capítulo, ¿no? Incluso tú vas la raíz etimológica del aburrimiento. ¿De dónde viene aburrimiento? El aburrimiento del horror al vacío, ¿no? ¿No es así? Aburrimiento del aborrecer, ¿no? ¿De dónde viene aborreo? Aborreo, horrorizarse de algo, de sí mismo. Cuando no han retirado todas las pantallas frente a la vista, no sé si nosotros queríamos... En la oscura se apagó la luz, no hay televisión, no hay radio, no hay televisión, no hay teléfono, no hay internet. Entonces, ¿qué hago conmigo mismo? Ahí me aburro. Ahí me aburro. Concero, si yo me aburro, estoy aborreciendo el vacío. El vacío. Que será en mí. No será afuera. El vacío será en mí. Se me retiró el entretenimiento. Es una palabra que es muy importante, que es muy entretención. No sé si me lo quiero. Está entre. Todos los entros se me acaban. Y yo entonces quedo, realmente a solas, conmigo mismo. ¿Qué es lo que odiamos? Siempre me llamaban así, porque hay gente que se aburre tanto, gente que le tiene pavor, se aburre, ¿cómo se llama? Aburrirse. ¿Qué es lo que tememos tanto, odiamos tanto en este vacío? ¿Por qué ese amor tan pavoroso en el domingo? Yo creo que es el encuentro, el encuentro en una esquina, no sé si, ¿cómo se dice? en la soledad misma, con un ser que no se tiene la respuesta, las preguntas posibles que podría hacer. Yo creo que cada, es como cuando el niño, no es aburrimiento, mucho menos, pero cuando el niño tú le preguntas, ¿por qué hiciste esto? y él entendió perfectamente, y se dio un textil, entendió, pero quiere ganar tiempo, ¿no? Bueno, en la entretención, hay una entretención que es para ganar tiempo, hay un activismo que es para ganar tiempo. ¿El pavor de perder el tiempo? El pavor de perder el tiempo, para ganar un tiempo que no es pertenece. ¿Y qué se gana cuando se pierde el tiempo? Bueno, es que, nunca se gana uno mismo, se gana una, se gana en una relación más auténtica con el mundo. Por ejemplo, si yo me, si yo me entretengo en ciertas cosas, es porque esas cosas, me vayan mucho más, más adentro, en mi relación con el mundo. Entonces, la entretención es muy distinta de la vocación, ¿no es así? Que es el llamado a las cosas. Entonces, se comprende cuando, cuando yo me entre, realmente, no me aburro, es porque estoy en una relación, no conmigo en mí, uno nunca está consigo mismo, eso es imposible. Uno está con una realidad del mundo, que es más cercana a nosotros. Curiosamente, la entretención, que es un mundo muy vivo hoy, la industria de la generación, que quizás la gran industria, está montada frente al aburrimiento, quizás, nuestro tiempo es el tiempo que más le tiene pavor, ese aburrimiento. Sin embargo, pareciera que en la época antigua, en el tiempo clásico, la entretención, tenía que ver con la grande angustia, que daba cuenta también de los grandes dilemas éticos, piensa en el teatro griego, por ejemplo. Claro, el teatro griego, evidentemente, y era ese hecho, el espectáculo. El espectáculo, el espectáculo, pero como dice Aristóteles, un espectáculo que ayudaba a liberarse de las grandes pasiones, no sé si, de las grandes angustias, de las grandes tensiones, porque se vivía, no sé si, se vivía en la placeria, se vivía en la vida de todos, las angustias de todos, los problemas de todos. La ética se jugaba ahí, ¿no? La ética se ligaba oficialmente como un hombre de alto, donde estaba representado, no sé si, la vida humana como contingente, como azar, como sometimiento a los dioses, y todo eso se sentía, y se vivía, y hacía llorar, hacía reír. Por ahí dice algo muy hermoso, dice que paradójicamente pareciera que los antiguos estaban demasiado cercanos a los dioses, y hoy nosotros los contemporáneos demasiado lejanos a los dioses. ¿Qué es peor? Para el hombre. ¿Está cerca, o estar demasiado cerca como los dioses, o estar tan lejos como estamos hoy? Yo creo que, bueno, es que la lejanía es una forma todavía de visión, no trágico, es la pérdida de la visión, porque la lejanía todavía no nos muestra. A veces...